La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví fue acreditada por el Consejo de Educación Superior para funcionar en Santo Domingo como sede. Por el momento se espera que el prorector de la institución defina la fecha para que se desarrolle el primer semestre, enfatizó Wilson Erazo, alcalde del Cantón. No es una extensión, es una sede de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Santo Domingo, por eso hemos entregado ya el terreno, está aprobada ya esta sede y vamos a iniciar ya en pocas semanas lo que es los primeros semestres de las carreras con las que iniciamos. La universidad invertirá aproximadamente un millón de dólares en infraestructura y estará ubicada en la ex fábrica de ladrillos, hasta que la obra sea entregada funcionará en la Escuela Caracas. Personas como yo que trabajamos en la tarde y nos visitaría lo que es virtual, pero si lo que es para Santo Domingo si haría falta una universidad prácticamente, para que haga un poco de competencia, lo que es la calidad de educación en torno a la sierra, como acá hay una gran diferencia, entonces si competiría un poco. En este primer semestre la sede recibirá aproximadamente 200 estudiantes, para luego ir aumentando este número. El alcalde manifestó que con un M y Ulián será suficiente para la educación superior en la provincia, por lo que la aspiración de una universidad estatal propia se podría descartar. La verdad me beneficiaría mucho que la universidad sea gratis, ya que hay veces que los recursos económicos no nos ayudan, uno tiene que salir a trabajar y todo eso, entonces sí se hace un poco complicado. Hasta el momento tres carreras están planteadas para funcionar en la Ulián, estas son Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Arquitectura y se espera que esta cifra siga aumentando a ocho, junto a un M y hasta el momento 14 carreras se ofertan en Santo Domingo para los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!